¡Suscríbete! 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 me genera un huevo de dudas. Habrá que ver si encaja en el Barça. Es un tío que también físicamente me genera dudas porque tiene un cuerpo que parece más un fisiculturista que un jugador de fútbol. Pero bueno, tiene una potencia contrastada eso sí. O sea, potente como potente es y regateador es regateador. Lo que le falta un poco es meter goles. Ojo, que Dembélé estaría... Siendo distinto a Dembélé es muy del estilo de Dembélé. Es decir, muy regateador, muy desequilibrante. Seguramente en las marcas haya que el equipo contrario tenga que llevar a dos tíos a cubrirle porque si lo dejas solo, posiblemente solo en velocidad se te va a mirar al lateral, con lo cual habrá que hacer una pequeña malla de defensas para no permitir que aproveche esa velocidad en los regates. Pero esto es lo mismo que le pasa a Dembélé. Que hay que... Que casi, casi uno de los valores importantes de Ojozmán Dembélé no es tanto si tiene acierto o no de cara a puerta, sino la capacidad que tiene de atraer a jugadores rivales para abrir hueco en otras zonas del campo. Y esto a la mata ahora seguramente sí lo va a tener. No meterá goles, igual que Dembélé, que tampoco los mete, o mete pocos, pero Ojozmán Dembélé tendrá esta capacidad posiblemente de hacer de magneto de más de un defensa. Porque si no le cubres, Adama Traoré se tira. Solo en carrera se tira. Bueno, la encuesta que tiene el mundo deportivo dice lo siguiente. ¿Crees que Adama Traoré sería un buen fichaje para el Barça? Han contestado 2.976 personas, de las cuales un 66,11% han dicho que sí, y un 33,89% han dicho que no. Es decir, 8.579 personas han dicho que sí sería un buen fichaje para el Barça y 4.397 creen que no sería un buen fichaje para el Barça. Repito, yo creo que me parece buen fichaje para el Barça si se va Ojozmán. Si se va Dembélé, creo que sí, porque tendremos más o menos más de lo mismo. Más de lo mismo y, bueno, al final no deja de ser un canterano. La integración al vestuario será mucho más fácil. Nuevamente, estaremos hablando un poco del fichaje de la selección española. Conoce bien a los jugadores con los que va a jugar, habla el idioma, está en su casa. Evidentemente, no hay necesidad de integrarse. El llegar aquí, automáticamente estará en su casa. Por lo tanto, no tiene esta dificultad que a veces tienen algunos jugadores, caso de Ojozmán, donde quedan un poco aislados durante un tiempo hasta que se adaptan al nuevo club. A mí, si me haces cambiar Ojozmán Dembélé por Adama de salida, si valieran lo mismo y costaran lo mismo, no lo haría. Es decir, ya me quedaría con Ojozmán. Por edad, por todo, ¿no? Pero incluso por regate, por... Pero, teniendo en cuenta que seguramente Ojozmán si se va, libera masa salarial y no creo que con esta junta directiva, Adama Trauré, con los números que tiene y cómo viene, no creo que sea un jugador que vaya a cobrar excesivamente mucho, pues podría ser una muy buena opción para el Barça, en caso de que el ahorro le permita al Barça apuntar a los laterales o soñar con traer a Haaland en verano. Por lo tanto, no lo veo mal en este sentido, más allá de que, repito, es un jugador que sería más de lo mismo de lo que creo que tenemos con Ojozmán Dembélé. También hay que tener en cuenta que se da la situación propicia porque, por un lado, está el señor Trincao, están los Wolves, que es del Barça, y se habla de que podría venir cedido con opción a compra a final de año o directamente con traspaso, con lo cual seguramente la carta Trincao estaría encima de la mesa. Es decir, que seguramente habría un cambio de jugadores sin traspaso de dinero, que esto quizá podría ser también interesante para el Barça. Repito, creo que todo esto va a quedar totalmente supeditado a que se quede o no Ojozmán Dembélé, que esto lo sabremos en breve porque el mercado acaba el domingo y creo que entre hoy y mañana el caso de Dembélé debería solucionarse por un lado o por el otro, en el sentido de que se queda o se va. Me refiero a que se queda o se va, si se queda para banquillo o no, porque igual si se queda, pues Xavi le levanta el castigo. Quizá el castigo es una broma solo hasta que se cierre la ventana de invierno para presionarle y quizá una vez, si se queda, decide quedarse, quizá se le vuelva a incorporar al equipo, que me parece que sería lo sensato. Pero bueno, ahí ya no me meto más, que ya lo he explicado 20.000 veces y no me apetece volver a hablar de Ojozmán Dembélé en los términos de si se queda, si va, si es bueno castigarlo, no, no, todo este rollo que ya hay como 7 vídeos hablando del tema. Bueno, señores, esta es la noticia de Adama Traore, nada, un jugador que prometía muchísimo, que parece un Heiperman, no, un Máster del Universo, un muñequito, una figurita de estas de Máster del Universo por físico y que podría llegar al Barça ahora en caso de que Ojozmán se vaya. Si no se va, no tengo muy claro por qué debería venir Adama Traore cuando estamos necesitados de gol, no de extremos y regate, pero bueno, porque para eso ya tenemos a Abde, tenemos a Yuclá, ya tenemos a algunos jugadores que por números sí van a estar igual que Adama. Bueno, señores, lo voy a dejar aquí, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spy Hercule. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo soy Spyder y soy Kule! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo soy Spyder y soy Kule!